El dominio de esquí más grande de España, Aramón Formigal Panticosa, abrió la temporada de esquí con unas condiciones de nieve que desde hacía seis años no se vivían. Las imágenes que desprendían los dos sectores, tanto el de Formigal como el de Panticosa, parecían una postal de febrero, estando aún al principio de la temporada. La nieve abundante durante el Puente de la Purísima hizo disfrutar al 100% a todos los esquiadores que visitaron Aramón Formigal Panticosa. Junto a dos excelentes esquiadores, la freerider local Ana Salvador y Dani Maza, demostrador de la Escuela Española de Esquí, os mostraremos desde su perspectiva la gran cantidad y calidad de nieve con la que se arrancó la temporada de esquí. A lo largo de dos intensos días, Ana y Dani nos mostraron los dos sectores de Aramón Formigal Panticosa, esquiando y surfeando a un nivel espectacular, que como no, a todos nos gustaría alcanzar algún día. Como embajador de Aramón Formigal Panticosa, como esquiador, empezar el invierno con estas condiciones tan esplendidas es súper importante, un regalo casi. El poder esquiar en casa desde el inicio de temporada con estas condiciones de calidad y de cantidad, porque la cota de nieve de 1800 para arriba está muy bien, la nieve artificial la han trabajado excepcionalmente, por lo tanto da un margen para esquiar mucho, tanto dentro y fuera de la pista y poder empezar así el invierno es un regalo para nosotros. Sí, ha sido un comienzo de temporada bastante sorprendente, en las estaciones de Aramón Formigal Panticosa hay mucha nieve, las cotas altas están bastante cargaditas, la nieve está estupenda y sobre todo a principio de diciembre tener estas condiciones es una maravilla. A mí realmente me ha sorprendido el sector de Panticosa, que hoy es mi primer día que he venido aquí, está increíble la nieve, tanto en pista como fuera de pista y animar a todo el mundo a que venga a conocer esta joyita de sector que se llama Panticosa, que está increíble. A través de cuatro rutas, dos en Formigal y dos en Panticosa, conocimos a fondo la estación de Formigal Panticosa. Estas rutas están diseñadas para no perder ni un detalle, para conocer lo mejor de cada uno de los centros, para disfrutar con la mejor nieve y para reponer fuerzas en los mejores puntos y disfrutar de los productos locales. En cada uno de los sectores hay una ruta para pistas azules y otra más atrevida por rojas y negras, para quienes son más diestros sobre las tablas y buscan más adrenalina. Las dos fáciles son la ruta 4 Valles en Formigal y el Mirador de los Valles en Panticosa, y las dos de nivel medio-alto son el Desafío Formigal con un desnivel acumulado de 2.400 metros en Formigal y el kilómetro vertical de Panticosa, que desciende mil metros de una sola tirada. Además de esquiar por las cuatro rutas, Ana y Dani hasta pudieron aprovechar, estando a principios de diciembre, para salir al fuera pista y disfrutar de las primeras sensaciones de la temporada, esquiando con nieve-polvo. A modo práctico, si estáis pensando en ir a esquiar a Aramón Formigal Panticosa, remarcaros que el forfet es el mismo para ambos sectores, que cubre 6 Valles y 176 kilómetros de pistas, y que además podéis enlazar los dos centros gracias a un autobús que pasa cada media hora. Esperamos que este inicio excepcional sea un preludio para el resto de la temporada.